Cuando por allí todavía se toman vinos de cilero, porque ciertamente en el Tobin Davido, si lo habéis visto por la... Y entonces yo me chateo, he chateado, ¿cómo no? Y si tengo que darle a alguien algún recabo o las llaves para que cierren el enorme portón de un corral enorme, pues tengo que decirle a fulanito que tú cierras y yo ya no puedo. Y tampoco puedo con la poesía, sin embargo, en la poesía, que es así, bicicleta. Es toda autobiografía, tamizada para la creación poética. Bicicleta. Tejémosla en paz. Tejémosla en paz. Ha trotado fiel a mi cuerpo y pensamiento. Está rojita y plateada tantos años por campos y veredas de luces cambiantes y soledad a la espalda. Casi al desnudo o lana en la boca según las estaciones del hacer deshacer esferas. Ahora está en una habitación a oscuras con silín y manillar en el suelo. Bici, patas arriba. Descansa, compañera de mi oeste. Dejémosla con el poema que empezábamos juntas que continuamos y ahora se atreve a hablar de nuestras almas que descienden por curvas indescifrables. Pero ya no me obedece. Está a punto de llamarme ridícula, sentimental, joven muchacha. Parece que se encuentra bien a solas de tanto correr verdadero mundo. Voy a terminar con dos.